¿Pero qué piensas de que las mujeres...? Lo que sí me encanta es la forma en la que se está hablando sobre cómo está cambiando la dinámica de abuso, ni siquiera la dinámica, la forma de abordar la protección hacia las mujeres y producciones, hacia teatro, cine o televisión, estas redes de apoyo hacia víctimas de la violencia o de cualquier clase de abuso. Y no nada más esto, para madres, que era lo que Carla hablaba, Sosa hablaba en sus últimas entrevistas, de hecho vi algo en sus redes que puso sobre las oportunidades que les da, ¿Con qué forma la industria apoya a las madres, a madres ya sean embarazadas o que están lactando, como la problemática que ella ha tenido para pasar en el aeropuerto si no va con sus hijos? Creo que esta liberación femenina, hoy en día el apoyo que podemos tener con esta nueva mujer presidenta, es un parqueaguas en México, es maravilloso que podamos, que el mundo pueda ver que México está evolucionando en este campo, me siento súper orgullosa de nuestro país porque las puertas del poder femenino se están sintiendo, no creo yo en el feminismo como tal, yo creo en el humanismo, pero vivimos en un país que ha tenido tintes muy machistas y siento que esto podrá ser una maravillosa ventana para todos los mexicanos y mexicanas, para que puedan ver. ¿Lograste trabajar en terapia este tipo de acoso, Ana Claudia, porque hay diferentes tipos de violencia, de abuso, en tu caso, pues podría, en mi caso, que es un acoso que estuviste con esta persona? Ah, voy a hablar. ¿Cómo lo has tratado tú? Digo, es que no te veo. Ya sé, pero me van a ver más. Te veo muy poquito. Me van a ver más. Pero ¿cómo lo has tratado? La mujer, ¿cómo ves que nos remitran dijo que íbamos a tener a una madre casa por seis años más de un minuto, que había sido mamá? No, no, no. No, no me voy a arrepentirlo. Yo creo que él seguramente lo sabe y ya... Ya la Claudia hablaba de mexicanos exitosos, Kate el Castillo... El señor es muy talentoso y esto es un grata de ser mía. Kate el Castillo en la Academia de los Óscares como crítica. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto? Que una mexicana esté ahí, ocupando un lugar en la crítica, en los Óscares. Maravilla, no sabía. Maravilla. Oye,